Gracias, amado Carolina, Yerlian y amables televidentes. Miren, yo hoy, precisamente, la revista Brick Bogue, trae una portada interesante. La reina y el duque de Edimburgo, que celebran, y quiero que la pongan ahí, que celebran 73 aniversario de boda, en honor al hito del Palacio de Buckingham. Han lanzado una nueva imagen de la pareja real, con el monarca de la foto, llevando a broches de zafiro y diamante, Crisandre Moore, que llevaba en su luna de miel, la misma que ella llevaba cuando se casaron, y están ahí viendo la revista en el Palacio de Buckingham. Esto es una leyenda, que cualquiera cree que ellos ya desaparecieron y están vivos. El tipo es un héroe, mejor que Superman, porque, óyeme, aguantar una reina 70 y pico de años, porque no es solamente que es por mujer, no, no es eso. No, no. Pues ya, aguantar una mujer 70 y pico de años no es fácil. Bueno, sí. Pero se puede paliar. Sí. Pero agregarle que, además, de mujer es reina. Y no puede ser lo contrario. No, no, no. No, es que ella es reina. Y esa es una mujer que es la que decide, manda al ejército, manda al primer ministro, manda a su marido y manda a todo el mundo. No. Óyeme, el tipo es un héroe. Es un héroe. Y te voy a decir una cosa. Yo me quito el sombrero y si pudiera quitarme el cuero cabelludo también, por ese caballero. Mira, ella ha representado la corona por ser mujer en lo que ha gravitado. Y sobre todo, señores, ella inició su reinado conjuntamente. Con Wendor Wilton. Era presidente de los Estados Unidos. Cuando Wendor Churchi. Este hombre está comiendo pan en el aire. Pero no solamente de hablar, vive el hombre. Estoy bebiendo una taza de chocolate. Pero yo voy el pan ahí. Entonces, ¿tú sabes qué? Estoy viéndolo. Exacto. Si quieren comprender. Si quieren comprender. Vienen esta vaina. Mira, me están bocoteándolo. Viene el pan ahí. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Mira, entonces, quise traer esa foto para como emblematizar. Lo que es una historia de la humanidad. Estos son ellos. Espérate. Esa segunda foto es para significar el parecido que tiene el actor que hoy hace en la serie de Netflix, The Crown. The Crown. Que es para que ustedes comprendan. Búsquenla. Es muy buena. Yo la sigo. Los inicios de la reina y el matrimonio. Y es la cara, hoy viéndolo aquí en la página, porque es la cara envejecida del actor. Por la cara del duque de Inderburgo. Edimburgo. De Inderburgo. Y Edimburgo. Edimburgo. Es decir, que me pareció interesante cómo ha logrado Netflix replicar en este actor y la reina, porque también ella tiene un gran parecido, y que se esté dando esos detalles, incluso cuando vivía y dirigía el gobierno, Winston Churchill. Escuches, eso es una leyenda. Y ellos eran jovencitos, porque el padre de la reina murió producto de un cáncer de pulmón, fumaba muchísimo, y tuvo que asumir ella. Y hasta la fecha es la reina. Como la reina Isabel, ¿cuántos años tiene la reina Isabel? Es ella. Esa es esta. No, pero. Sí. Esa de que él está hablando, Isabel. Sí. La de Inglaterra, mírala ahí. Isabel segunda. No había visto la foto, sí. Sí, de Inglaterra. Entonces, quise ponerlo, para traerlo a contexto, y cómo se logra un símil en la interpretación de este artista y su rostro, y ver al rostro del duque, la verdad que lo colocaron espectacularmente. Señores, qué bueno que el éxito Paula haya comprometido ya en su visita a nuestro espacio, la de ayudar a familias y comunidades muy deprimidas de acá. Y sabemos que en sus manos no será la de bufearse en la política como sabemos que pasaba en tiempos anteriores, al punto de que parece ser que no encontraban otra manera. ¿Ustedes recuerdan los gatos que se regaron? ¿Ustedes recuerdan los gatos que tiró gallo en los barrios de la capital? Y los moños para la vida. Y los peinados para la vida. Y después los peinados y los rolos. Un disparate. Eso era como gastar el dinero. No, no, no. Cualquierizar una institución. No encontraban qué hacer, y eso yo tengo que criticarlo. Prostituir, la prostituía ese caballero, esa institución. Sí, sí, pero no menos cierto es que en algún momento de la vida del país se debe llegar al punto de institucionalizar de forma tal que la duplicidad de funciones no sea la del común. Que era lo que decía Jarjan en un momento, y que yo lo sataricé un poquito al decir, tú lo que quieres es que sea abolida en términos de la que está proponiendo Farideh, porque ciertamente aquí hay muchas instituciones, pero no. Me parece que esta, con el sentido social que tiene, es más directa a la sostenibilidad y a aplacar un poquito las desigualdades que viven los barrios y las necesidades peritorias que muchas veces se pierden porque no son parte de un partido. O en el éxito yo veo que no necesitarán presentar banderas, sino que donde está la necesidad. La cuestión es que cada institución que hace funciones duplicadas, te la va a justificar en eso, en que aquella no llega y nosotros sí llegamos. Siempre va a ser así. Pero sé que... ¿Qué es lo que abogan los legisladores con la supuesta... Ajá, con el barrilito de los mimitos. Si tú, por ejemplo, tienes a salud pública que tiene que suplirle a la gente, por ejemplo, de medicamentos y de cuestiones de salud, no puede haber otra institución haciendo lo mismo porque se convierte en una duplicidad. Y si tú vas a justificar, uno va a tener que justificar a la... Entonces eso va a refrendar a todas las demás. Pues mira, yo te voy a poner un caso más directo que es el ciudadano que lo vive a diario. Para tú tener agua, tienes que auxiliarte de una cisterna y de una bombita ladrona. Correcto. Y se supone que el Estado te lo suple. Tenemos una realidad fuerte. Y para tú tener luz o energía, aunque tenemos 24 horas, tienes que tener un inversor o ahora los paneles para evitar el robo que desde el norte se planifica a diario y cada momento. A propósito de eso, hay frases con el perdón. El éxito nos daba la información de que el hogar de ancianos tiene una situación muy grave con el tema de la luz, de la energía eléctrica y ellos le van a resolver. Entonces, ¿cómo? No, no, ya lo mencionamos. Ya lo mencionamos, perfecto. Lo pongo en contexto por lo que él dice. Entonces tenemos a Ede Norte. ¿Tú no crees que Ede Norte ha debido a instituciones de esta naturaleza ser la que le reestructure su sistema eléctrico para ellos mismos ofrecer un sistema o un servicio mejor? Pero no, no hay esa labor social. Hay una labor de reparto y una peor, que se tiene entidades como Protecon y no se tiene verdaderamente la defensa de los consumidores. Protecon de lo menos que hizo en esta pandemia, que recibió las denuncias y resolvió ella, que no lo dice la ley ni la norma que lo instaura, que las soluciones de los altos costos que presentaban las facturas, ellos las socializaron con tu histórico de consumo y decidieron decir que estaba todo bien. Eso es un abuso y una falta de respeto. Es decir, que en algún momento nosotros tendremos que ver de una vez y por todas la institucionalización del país y donde el Estado social, democrático y de derecho verdaderamente aquí se cumpla. Y el ciudadano, para obtener servicios que ofrece el Estado, no tenga que comprarlo él o suplirlo él. Porque hasta la inseguridad te dice a ti que el que tiene con qué, tiene un guachimán. Bueno, gracias Francis Rodríguez por tu comentario. Bueno, nosotros vamos a ver qué nos dicen los amigos a través de la red.